En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Festival de Música de Morelia rindió un homenaje a los directores artísticos que han tenido a lo largo de 25 años con la entrega de la presea y escultura Miguel Bernal Jiménez. Verónica Bernal, directora general del Festival de Música de Morelia y Carlos Felipe de Asburgo, presidente del patronato del Festival de Música de Morelia, entregaron el reconocimiento obra del escultor michoacano Felipe Castañeda. El primero en recibir la escultura de bronce fue el maestro Fernando Lozano, pieza clave para la fundación del festival, del que fue director de 1989 a 1991 y regresó al 2002 para llevar la batuta por cinco años más. Otro de los hombres que junto con los hermanos de Miguel y Eugenio Bernal Macuset, vio nacer al que es considerado uno de los mejores festivales de música de concierto en nuestro país, fue Manuel Enríquez, su viuda, Susana, estuvo presente en el concierto homenaje. El director de orquesta Enrique Barrios fue otro de los hombres que tuvo a su cargo la dirección artística del Festival de Música de Morelia, al igual que el michoacano Luis Jaime Cortés, quien a lo largo de tres años, de 1998 al 2001, reforzó el vínculo con nuestras raíces. Trabajo y dedicación, así como un gran amor por la música, comparte quienes a lo largo del 25 años han logrado mantener vivo el espíritu de Miguel Bernal Jiménez. Diez directores recibieron el galardón, dos de ellos post-mortem. La ceremonia dio paso al concierto homenaje donde se presentó el coro de Oxford, que hizo un recorrido por el repertorio británico de varios siglos, y rindió homenaje a Benjamin Britten, el compositor inglés más notable del siglo XX. Bajo la dirección de James Burton, jóvenes y talentosos cantantes del Reino Unido, se unieron en un concierto coral a capela que incluyó obras de compositorios como John Shepard, Thomas Wickles, Jail Swayne, Matthews Martin y del mismo director. Con información de Sergio Guerrero, Informa Cuasar TV.